Están cumpliendo un sueño que han tenido por años, años de búsqueda para acceder a algún subsidio del Estado y así obtener la casa propia. Finalmente, 307 familias podrán acceder a un inmueble o en el caso de los adultos mayores que cuentan con una vivienda, mejorar sus propiedades a través de intervenciones estructurales diversas. Beneficiarios que desde hoy tendrán la certeza que podrán revertir sus problemáticas habitacionales. Feliz porque otra meta, otro desafío igual que una como persona en situación de discapacidad va a tener y para poder también irse desarrollando porque eso es lo que yo quiero. Desde el 2016 ya que estoy postulando diferentes programas que en cierto modo a lo largo del tiempo me fui capacitando cuál era el que más beneficio me podía otorgar y todo el tema y así también me lo logré otorgar. Esperando igual dos años, sufriendo el hacinamiento, ocupando el dormitorio como comedor y todo eso, así que anhelando de que pronto lo ejecuten en nuestra ampliación. Ya tienen en su poder los documentos que acreditan que son beneficiarios de uno de los dos subsidios que entregó el MIMBU. Este ha sido un trabajo en conjunto con el municipio, con las entidades patrocinantes y hoy estamos entregando a poco más de 300 familias, ¿no es cierto?, una inversión que supera los 1.700 millones de pesos que van desde la adquisición de viviendas, de la construcción de viviendas a través de comités que se han desarrollado por algunos años y por otro lado la ampliación y mejoramiento de las viviendas. Beneficiarios que buscaron por años un espacio digno, como Ingrid, que quiso dar un giro a su vida y postular desde Santiago a un subsidio en Temuco. Un gran apoyo, tengo cuatro hijos y necesito mi casa. Sí, muy agradecida porque es la primera vez que postulaba y me salió el subsidio. Yo creo que me ha cambiado en un 100%, un 100% y espero que a mi hijo les vaya bien acá. Un cambio de ciudad es grande para ellos, va a ser grande para ellos y para mí igual. Nos hemos adjudicado el proyecto de ampliación. Son 28 vecinos que se han adjudicado el proyecto. Así que estamos contentos porque ahora vamos a recibir ya la firma, que es como ya la parte más importante. Hemos esperado dos años, así que ha sido un tiempo bien largo, pero contentos porque ya estamos tierra derecha. Vecinos organizados para cumplir el sueño que han tenido por años de tener la casa propia.